Fue anunciada e inaugurada con bombos y platillos. De inauguración de la planta generadora de oxígeno medicinal en el distrito de Salas, Guadalupe. Al lugar asistieron autoridades locales y regionales. Resaltamos la presencia de distinguidas autoridades que nos acompañan esta mañana. Sin embargo, a pocos días de su funcionamiento se averió. Es por este motivo que el equipo de Ecotelevisión ubicó al alcalde del distrito de Salas, Juan Carlos Quijandría, para obtener respuestas sobre la presunta avería que presentó la planta de oxígeno recientemente inaugurada. Alcalde, buenas tardes. Se especula que la planta de oxígeno se encuentra averiada. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál es la verdad? Buenos días. En realidad no está averiada. Lo que pasa es que como son equipos nuevos, hay uno de los equipos que tienen que calibrar. Cuando la han estado usando, probando, está descalibrado. Entonces, como este equipo no podemos meter la mano nosotros, aunque son sencillos, no es lo que falta, hemos tenido que llevarla a Lima. Ya está nuevamente aquí en Icaya. Los técnicos en la tarde están llegando, le están poniendo el instrumento que estaba descalibrado y inmediatamente va a funcionar ya. Según la indicación del burgo maestre, un problema de calibración habría generado que la planta de oxígeno quede inoperativa. Sin embargo, se realizó una rápida gestión para poder dar solución al problema por ser de urgencia. Nosotros en realidad estamos muy preocupados porque vemos mucha gente que realmente necesita el oxígeno. Y eso nos hace que nosotros ayer domingo hemos ido a Lima a traer el equipo y tenerlo acá. Bueno, los técnicos no pudieron viajar el día de ayer, pero ya han salido hasta las 9 de la mañana. Ahorita deben estar llegando y lo van a instalar luego. Esta reparación no tendrá costo, ya que la garantía de la planta cubre los gastos para dejar la operativa nuevamente. ¿Esta reparación tendría un costo de cuánto? No, 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 esa es parte de la garantía de los equipos, nos lo tienen que entregar funcionando. Por otro lado, ante el estado de emergencia en el que nos encontramos, indicó que se realizan las fiscalizaciones para garantizar que se cumple el horario de inmovilización. Sin embargo, no hay mucho apoyo por parte de la Policía Nacional del Distrito. Bueno, aquí en el distrito, nosotros como municipalidad hacemos las fiscalizaciones respectivas, tenemos el serenazgo, pero para ser sincero es muy poco el apoyo de la policía. La policía muy poco sale con nosotros, a veces no quieren salir, sobre todo en Vía Curí, ya no nos acompañan y nosotros con el serenazgo no tienen las facultades necesarias como para poder actuar de forma eficiente. ¿Cuál sería el motivo por el que la policía no se quiere sumar a estos efectos? Bueno, nos manifiestan que no tienen orden en unos casos, en otros casos, que están ocupados, en fin, porque nosotros le ponemos movilidad, ponemos combustible, todo lo que sea necesario. Ante la reciente compra de scooters para los miembros de serenazgo, muchos ciudadanos calificaron el acto como un gasto innecesario por la pandemia. Sin embargo, el burgo maestre indicó que solo serviría como vehículo de patrullaje. Nosotros de una otra manera queremos poner más movilidades, a veces no contamos, pero para lo local y donde hay zonas que cuentan con pistas y veredas, estamos utilizando scooters. ¿Pero esto garantizaría llegar rápido al lugar o de qué forma sería? No, es para estar patrullando, la idea es que los que están en scooters son los que dan vuelta, están en una zona y tienen que llamar inmediatamente. Esperemos que la compra de estos scooters en verdad sean de ayuda para la ciudadanía y no un gasto innecesario, como muchos guadalupanos han señalado. Asimismo, recalcar la preocupación por la falta de apoyo de la Policía Nacional en el distrito, ya que nos genera la incógnita sobre si los ciudadanos realmente están seguros en sus hogares. ¡Gracias!